hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a corregir o a solucionar el error de cuando aparece la pantalla negra con solo la imagen del cursor así como lo están escuchando es muy simple y sencillo ok lo que debemos hacer es presionar las teclas control a lt suprimir así éste la van a presionar al mismo tiempo control a lt y suprimir son tres teclas en total cuando hayamos dado este control a lt suprimir se nos va a abrir una serie de opciones y vamos a seleccionar la última que dice que dice iniciar el administrador de tareas cuando le hayamos dado en iniciar el administrador de tareas no va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a seleccionar la que diga archivo así como lo están escuchando archivo le damos clic allí y luego vamos a seleccionar la primera opción que dice nueva tarea cuando hayamos este dado clic nos va a aparecer esta ventana como la que estamos viendo en este momento y en la parte de abrir vamos a colocar la palabra explorer punto exe así como lo están escuchando explorer punto exe le vamos a dar a aceptar y veremos que éste estaría solucionado este problema si en dado caso no te llega a funcionar muchas veces hay personas que por ejemplo si tienen una laptop en el caso de la laptop lo que hacen es quitar la batería vuelven a en su fan o conectan este la fuente la fuente de energía o sea el enchufe el cable de energía de electricidad lo conectan para que prendan sin la batería y vuelven a hacer los mismos pasos este acá en administrador de tarea como le abren el administrador de tarea y este se le vuelven a escribir lo que hacen es este darle acá en a ver ya les voy a decir acá donde dice ya les digo servicios no rendimientos entre usuarios ajá le dan aquí en usuarios y éste van a ver en la la sesión abierta una sesión abierta lo que van a hacer es darle en cerrar sesión y listo bueno amigos eso es todo por ahora espero que les haya gustado espero también que les haya funcionado no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en tus redes sociales ya que eso a mí me ayuda muchísimo así que me despido ustedes hasta luego a mí me ayuden a hacer un comentario y le dar a mi me ayuden a hacer un comentario en el